con mayúscula. Por eso, en este coloquio, en esta tarde, van a intervenir cuatro de los más destacados que van a tomar como punto de referencia la obra de Francisco Brines, para conversar sobre la edición de la poesía, su evolución en las últimas décadas y los retos futuros. Tendremos la oportunidad de tener también otra mesa redonda dedicada también a la poesía, a Brines y a la universidad, que la tendremos el 29 en la Universidad de Alcalá, también de la mano de la asociación colegial. Para ello, creíamos necesario disponer de cuatro de los protagonistas auténticos, más una quinta, que ya entenderán el porqué de la obra de que Brines pueda llegar hasta nosotros por los distintos canales que lo hace, todos ellos con enorme potencia y satisfacción. Por ello, en un primer lugar, les voy a relatar brevemente personas de sobra conocidas, pero con los hechos que consideramos que son significativos en esta ocasión para que pudieran estar presentes y dirigirse a ustedes. En primer lugar, Manuel Rico. Manuel Rico es novelista, poeta y periodista. Y en estos momentos es el presidente de la Asociación Colegial de Escritores, con quienes organizamos, como les decía, diferentes actividades en esta edición del Festival de la Palabra, entre ellas el acto que nos ocupa. Manuel es el director de la colección de poesía, yo lo digo, Bartleby, y Bartleby Editores, editorial que nació en 1998 y que mantiene dos colecciones, de narrativa y de poesía, destacando en este caso por sus ediciones bilingües. En Bartleby, Francisco Brines ha publicado el poemario Aún no, que se había publicado en 1971, pero que era en la actualidad inincontrable. Abelardo Linares. Abelardo es editor, poeta y librero. Funda la editorial independiente Renacimiento en Sevilla en 1985 para publicar aquellas historias que merecen ser contadas, leídas y recordadas, historias que tienen algo de clásico y de moderno. Renacimiento ha buscado en sus libros la temporalidad y la vigencia. Ha publicado más de mil títulos en sus diferentes colecciones. En el 2003 recibió el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial. Entre otros libros, Francisco Brines ha publicado en Renacimiento uno de sus poemarios fundamentales, El Otoño de las Rosas, y el discurso de su ingreso en la Real Academia Española que pronunció en el 2006 y que trata la poesía de Luis Cernuda. En Renacimiento también está publicado el ensayo La poesía de Brines, del cubano José Olivio Jiménez, que fue uno de los grandes amigos de Brines, de Francisco Brines, así como también el primer estudioso de su poesía. Manuel Borrás. Manuel es fundador y editor de Pretextos. Pretextos, editorial creada en Valencia en 1976, el mismo año en el que se entrega el primer premio Cervantes al poeta Jorge Guillén. En sus 45 años de trayectoria editorial, Pretextos ha publicado obras imprescindibles de la literatura y el pensamiento, así como las de los nuevos jóvenes talentos. Por su labor editorial ha recibido, entre otros importantes reconocimientos, en 1997, el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial y, en el 2008, el premio de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la feria más importante del ámbito hispano del libro. En Pretextos, Francisco Brines tiene varios libros publicados y el último ha sido la antología desde ELCA, una selección de poemas realizada por Francisco Brines con una introducción del periodista y poeta Fernando Delgado. También en Pretextos se van a publicar los premios de poesía que concederá en 2021, por primera vez, la Fundación Francisco Brines. Juan Cerezo es el director de Editorial Tusquets, editorial fundada por Beatriz Moura en 1969, que hoy está integrada en el Grupo Planeta. Tusquets es una de las editoriales de referencia para la narrativa, la poesía, las memorias y el ensayo. En 1994, año de creación de este galardón, recibió el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial. Desde el 2005 convoca el prestigioso premio Tusquets de novela. En su colección de poesía Nuevos Textos Sagrados, Francisco Brines ha publicado el poemario La Última Costa y recientemente ha aparecido la poesía completa bajo el título Ensayo de una despedida. Y quien va a moderar, pues nadie mejor que Ángel Gregory, poeta también, con un reciente libro de poesía publicado deberíamos habernos quedado en casa y también es directora de la Fundación Francisco Brines. Y ha sido, como les anunciaba antes, la comisaria de la exposición que sobre Francisco Brines hemos preparado el Ministerio de Cultura y la Universidad de Alcalá y que podrán ustedes visitar en el edificio del Rectorado, en la Sala del Museo Luis González Robles. A todos mi agradecimiento por la confianza en la organización de los actos, a todos ustedes por decidir acompañarnos y a los que nos sigan a través de las redes. Yo todo mi deseo de que sea una tarde grata y solo puedo decirles que les dejo en muy buenas manos la de nuestros editores y las de Ángels, que guía la sesión. Ángels, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada, me gustaría trasladarles el agradecimiento y la gratitud de Francisco Brines Brines por celebrar este acto de hoy, así como todos los que se han anunciado esta mañana en la rueda de prensa que han tenido lugar en el Ministerio de Cultura para conmemorar el Día del Libro y homenajear la obra y la figura de Francisco Brines. Brines no puede estar hoy aquí, por eso también le hizo mucha ilusión la entrañable visita que hace dos meses realizó al ELCA, a su casa de Oliva, María José Gálvez, la directora general del libro, no solo para conversar y celebrar con él la noticia del Cervantes, sino también para explicarle las distintas actividades que se llevarían a cabo durante esta semana y que el poeta recibió con mucha ilusión. Brines ahora mismo lo tenemos en su casa, conectado delante de la pantalla, siguiendo la misión de este acto, que desde aquí lo saludamos, un acto que para él es especial, porque si bien la figura de un editor es esencial a lo largo de la conformación de la obra de un escritor y determinante muchas veces también en la trayectoria y en el rumbo que va siguiendo la obra, el trayecto literario de un escritor, en el caso de Brines lo es más porque la relación que ha ido construyendo con algunos de sus editores muchas veces ha traspasado la tarea puramente, estrictamente profesional, construyendo en algunos casos una verdadera amistad. Así por eso contamos hoy con la presencia de cuatro de sus editores y a mí me gustaría empezar preguntándoos a vosotros cuatro cómo se inicia en cada uno de vosotros esa relación con el poeta, cómo se produce ese primer acercamiento, en algunos casos primero sois amigos, después sois editores, y en algunos casos es al revés, pero cómo entra Brines en vuestras vidas y cómo se produce vuestro acercamiento a su obra. Manolo, si quieres empezar. Me toca abrir fuego. Con mucho gusto, Ángeles. Bueno, esto es complicadísimo, ¿eh? Porque a ver cómo me quito yo esto. Bueno, lo dejo aquí colgando y a por todas. Bueno, yo querría decir antes de nada que habéis hablado de que somos los cuatro editores de Francisco Brines. Yo creo que somos los cuatro editores amigos de Francisco Brines. De todos es conocido la importancia que Paco, y permíteme que me refiera a él como Paco, ha dado a la amistad en toda su vida y aparte hemos sido algunos pues agraciados con haberla recibido tan generosamente. Yo, mira, mi relación con Paco, yo lo había leído... El primer libro que leí de Paco Brines fue Las brasas, pero no en la edición de Adonais, sino en una edición que se hizo en Valencia, en la universidad, cuando yo era todavía universitario, incluso creo que estaba empezando ya, sí, estaba empezando ya a pergeñar un poco el ser editor, porque nosotros fuimos creo que bastante precoces, y una edición que hizo una pequeñita editorial que dirigía, si no recuerdo mal, Genaro Tanens, que se llamaba Ontanar. Y ahí fue donde se me reveló el poeta, pero ya te digo que no en la edición inicial y primera de Adonais. Después, bueno, fui leyéndole, Aún no, Insistencias en Luzbel, pero yo, pese a ser paisano suyo, nunca tuve la suerte de encontrármelo personalmente. Es decir, yo además, mi vida ha discurrido casi más tiempo en Madrid que en Valencia, y no se daban las circunstancias valencianas, ¿comprendes?, para encontrarnos, porque la gente pensaba que por el simple hecho de ser valenciano, pues yo conocería desde hacía años a Paco. De hecho, a Paco empiezo a tratarle y a ser su amigo aquí, en Madrid. Y bueno, yo lo único, así para atajarlo, porque es el primer encuentro, lo único que puedo comentar como anécdota es que muchísimos amigos comunes me decían, oye, tienes que ser amigo, tienes que conocer a Paco Brines, porque es que os vais a hacer amigos inmediatamente. Yo estoy seguro que dado tu talante y el de Paco, compres, vais a ser amigos y amigos inseparables. Pero el tiempo, compres, corría y esa circunstancia nunca se daba, hasta que felizmente conocí a Paco Brines y es verdad que, en fin, si me permitís la expresión, el amor fue a primera vista, ¿no? Yo creo que hubo una empatía muy grande entre nosotros y desde entonces hasta ahora, pues imaginaos la relación tan estrecha que se ha establecido, ¿no? Pero por eso quería decirte, compres, que antes que, no es el caso de Manolo Rico, porque conozco menos su relación con Paco, pero me consta la de Abelardo, por supuesto, y la de Juan, me constan además muchas palabras de elogio y cariño que Paco les ha destinado a ellos, comprendes, hablando conmigo, y desde luego es eso y yo creo que ninguno de ellos me va a contradecir que la amistad es algo que ha caracterizado, aparte del gran poeta, que es Ojo. Yo creo que todos lo hemos publicado a Paco por ser un amigo, sino porque lo hemos considerado todos un gran poeta. A ver si logro quitarme esto y cedo la palabra. No, evidentemente, sí, como dice Manuel, es indiscutible que estamos hablando de un gran poeta que además en las distancias cortas se revelaba como un estupendo, una persona maravillosa y una estupenda persona también, es decir, una persona que, aunque no conocieras previamente, como es mi caso, enseguida lo considerabas, bueno, o hacías porque él también te considerara un amigo suyo. Es decir, Paco irradia una, yo creo que una amabilidad, una cortesía, una manera de estar en el mundo, que yo creo que es casi de otra época, ¿no? Además, con su ironía maliciosa, pero siempre, en el fondo, benévola, porque siempre dice algunas maldades, pero enseguida las corrige porque no quiere ni mucho menos ofender a nadie. Pero a la vez es un maestro vivo, es decir, a mí una de las cosas que, cuando venía aquí hoy, quería decir de él es que a mí también me ha hecho de maestro para entender y leer poetas que yo no conocía, ¿no? Yo llevaba pocos años en la editorial Tusquets y habíamos publicado un libro, bueno, que era un descubrimiento de Alejandro Duque Amusco, un libro que se tituló Álbum, Versos de Juventud, con los primeros versos de Alexandre, de Damaso Alonso y de algunos otros poetas como si fuera el primer embrión de lo que fue el 27, ¿no? Bueno, era un libro que, la verdad, claro, eran poemas todavía o autores no muy maduros, pero que fue un pequeño, una pequeña aportación a los estudiosos del 27. Y fue Alejandro Duque Amusco, también poeta y estudioso y experto en Paco Brines, el que, bueno, en estas cosas que tiene el mundo de la edición, me dio la noticia, para mí, pues, una verdadera oportunidad de que Paco Brines tenía nuevo libro y no tenía editor. Bueno, para mí eso fue casi una iluminación porque yo acababa de leer El otoño de las rosas que Abelardo había publicado y que fue, para mí, un libro deslumbrante y me parecía, bueno, en fin, una oportunidad que había que aprovechar. En Tusquets, entonces, contactamos con él. Nuestra colección de poesía, Nuevos textos sagrados, dirigida por Toni Marí, había empezado hacía cuatro o cinco años y había empezado con muy buen pie, porque ahí ya habíamos publicado, pues, yo creo que Amigos de Paco y que seguramente por eso él lanzó esa pista para que nos llegara de alguna manera, ¿no? Había publicado ya Claudio Rodríguez, había publicado, había empezado a publicar Carlos Marzal, o sea, desde un veterano a un joven y algunos otros que yo creo que algo le dirían a Paco para que nos lanzara esa pista, ¿no? Bueno, el día que lo conocí, citándome aquí en Madrid, y además, bueno, esto fue recomendación de mis superiores, que eran Toni López y Beatriz de Moura, que me dijeron, cuando vayas a conocerlo, hagasájalo. Entonces, la cita fue en el Hotel Palace. La cita, además, ya fue con el contrato acordado, con el adelanto ya previsto para que él ya lo firmara y con su libro preparado para que me diera indicaciones de cómo quería que hiciéramos la edición. Bueno, para mí fue un placer doble, es decir, agasajar a un autor, agasajar a un poeta al que admiras y al que no conoces y darte ese lujazo de estar con él toda una tarde, porque fue ahí donde yo me di cuenta que era un maestro, es decir, que no solamente era un grandísimo poeta, sino que era un maestro que te hablaba de Cernuda, de Juan Ramón, de los poetas amigos y coetáneos suyos, de los jóvenes que empezaban. Fue una velada inolvidable. Y la verdad es que, claro, puse todo mi empeño y todo mi mimo en que ese libro saliera de la mejor manera posible. Esas cosas, cuando empiezan tan bien, pues la verdad es que fructificaron, porque Paco siempre me lo decía, y sé que lo decía a otros, se sentía fantásticamente tratado. Decía que en Tusquets había encontrado una editorial que lo trataba como autor. Claro, y a mí eso me parecía una doble alegría, porque también yo estaba encantado de haber encontrado a un poeta que me parecía un verdadero autor. O sea, que no era nada, en este caso, forzado ni artificioso por mi parte, sino una convergencia de intereses que salió muy bien. Ese libro fue este, el que he traído hoy, La última costa, que para mí es un libro maravilloso. Bueno, se han cumplido 25 años de la publicación de este libro, 26, perdón, porque se publicó en el 95, y la verdad es que leyéndolo en el tren viniendo de Barcelona esta mañana, la verdad es que es un libro grande que yo creo que explica perfectamente por qué Paco merecía Cervantes ahora y mucho antes, porque es un grandísimo poeta. Bueno, haber formado parte de la edición de un libro así tan especial, hombre, pues es uno de los buenos recuerdos que guardo como editor. Luego vendrían más cosas, pero bueno, ahí lo dejo. Muy bien. Sí, bueno, en mi caso, no sé si esto suena bien, creo haber publicado como 10 libros que tienen que ver con Francisco Obrines, bien, ediciones originales, antologías o libros sobre su poesía, y yo el primer contacto que tuve con la poesía de Paco Obrines fue en el año 72. Compré en una librería, no recuerdo cuál, aún no, que había salido hace mucho tiempo, conocía yo un libro anterior de esa misma colección que era de Leopoldo María Panero, así se fundó Carnaby Street. Yo entonces tenía 19 años, hacía un año nada más que había descubierto la poesía de Cernuda, y la poesía de Francisco Obrines me parecía una poesía muy cercana a Cernuda, bueno, quizás sin el embaramiento de algunos poemas históricos o grandiosos de Cernuda, pero bueno, eran poemas epidemáticos, poemas cortos, de una gran concentración y de muchísima intensidad y que a mí me tocaron mucho. Yo entonces escribía poesía, luego después como del tabaco me he quitado y realmente me impresionó muchísimo la poesía de Francisco Obrines, que se convirtió en mi poeta preferido de los poetas vivos. Recuerdo que luego busqué, conseguí encontrar el libro, su primer libro, Las brasas, que ese sí estaba ya agotado, había sido una tirada pequeña de 500 ejemplares, pero todavía estaba vivo el segundo libro suyo que se había publicado en la editorial Ínsula y el libro, bueno, había también un pequeño folleto publicado en una colección poesía para todos que también se encontraban ejemplares, aunque la distribución era muy mala, y aún no, que era una colección que estuvo muy de moda, la llevó Carlos Barral y se publicaron libros muy importantes allí que mezclaban tanto, incluso algún clásico clásico del XVII con poetas del siglo XX y del XXVII y poetas más jóvenes. Yo desde el principio, bueno, en ese momento para mí, bueno, como quizás el poeta de su generación, la del 50, que yo creo que es la última generación canónica de la poesía española y luego, si se habla de esto, sería interesante a lo mejor señalar más eso, y yo creo que es el último gran clásico contemporáneo, de lo que ha venido después, hay poetas estupendos, pero ya es una cosa, es otra historia, como decía Kipling. Personalmente, yo lo conocí en el 78, yo publiqué con un amigo una revista, un homenaje a Juan Gil Albert, un poeta valenciano que era muy amigo de Paco, y Paco colaboró muy generosamente en eso con un estudio bastante amplio de la poesía de Juan Gil Albert, y a partir de ahí tuve un trato bastante asiduo con Paco, al que yo, bueno, yo he hecho viajes suyos que he estado personalmente con él, hemos compartido habitación, yo qué sé, pues en Argentina, en Brasil, he estado con él en Cuba, y desde luego en muchísimas ciudades españolas, Paco era un estupendo viajero, era un compañero y un amigo, y es un amigo extraordinario, es una persona, como se ha dicho aquí, de una generosidad extraordinaria, es también un extraordinario lector. Una cosa curiosa, porque los poetas, hay dos tipos de poetas fundamentales, que son los que leen y los que no leen. Paco es un gran lector, es un lector generosísimo, que ha leído durante muchísimos años, ha sido uno de los mejores jurados de premios, lo concienzudo que ha sido siempre a la hora de considerar la poesía de los demás, el respeto que ha tenido por la poesía de los demás, y su capacidad para desdoblarse él como lector hacia la poesía de los demás, yo creo que son algo que todo el mundo puede constatar, todos los que le conocen. Y él ha reunido una biblioteca extraordinaria, yo soy quizá más que editor librero de viejo, y lo que a mí me mueve es la lectura, y Paco es un lector extraordinario, es alguien que sigue todavía leyendo, ahora lee con una lupa y tal, pero bueno, sigue leyendo muchísimo. Y bueno, yo realmente aprecio muchísimas cosas que hablar, y supongo que se hablarán, pero yo quería terminar de una cosa un poco que da lugar a cierta perplejidad, y es que yo el 25 de noviembre del 2020 recibí de la Fundación Francisco Obdínez, que preside Ángel Gregori, una carta que decía que por deseo de Francisco Obdínez queremos remitirle la voluntad del poeta y dejar constancia de su autorización para que puedan trabajar en la reedición del Otoño de las Rosas, edición de homenaje, con una nueva cubierta del Tipoc de Azul Alfonso Meléndez y tal, tal. Y curiosamente, un par de meses más tarde, recibo una carta en la que se me dice que sobre el Otoño de las Rosas, Obdínez quiere publicar esta obra en la edición tal, tal y cual, conmemorativa, por lo que el señor Francisco Obdínez ha decidido que sean ellos los que publiquen el Otoño de las Rosas. Esto se me dice cuando el libro estaba ya completamente terminado, el libro hecho con un gasto, con una serie de cosas, y yo sinceramente no me puedo creer que mi amigo Francisco Obdínez decida hacer eso, ¿no? Es decir, cuando yo sé que para ir la palabra, como dan puentes una palabra sagrada, y yo tengo una relación de admiración y de amistad, creo que es muy profunda, pues mi sorpresa que la Fundación Francisco Obdínez haya tomado esta decisión, pero yo eso lo acepto y mi relación con Francisco Obdínez sigue exactamente igual. De hecho, acabo de sacar un libro sobre la poesía de Paco Obdínez, estupendo, precisamente de Alejandro Ducamusco, del que ha hablado Juan Cerezo ahora mismo. Y nada más. Bueno, yo soy el coque en relación personal con Francisco Obdínez. Fundamentalmente la relación fue por correspondencia en la época en 2012, cuando la especial Barlevi decidió iniciar, aún no. Curiosamente se cumple ahora el medio siglo de la aparición de la primera edición, que fue en el año 1971. Yo creo que Brines es una persona generosa, cercana, por lo que he podido advertir, a través de la correspondencia de entonces. Él no se pudo desplazar a Madrid, ni siquiera para firmar el contrato. El libro tiene un texto, una lectura, que hace Juan Carlos Abril, que ha editado una de sus antologías, me parece que la habéis editado en pretextos. Y fue a iniciativa del propio Juan Carlos Abril, que tenía veintipocos años, que nos planteó la posibilidad de sacar Aún No, con Barlevi. ¿Por qué no lo planteó Juan Carlos Abril? Lo planteó porque en Barlevi, que en aquel momento era una editorial que tenía doce años, ahora ya tiene veintidós, veintitrés años, a mí se me ocurrió la idea de conectar grandes libros que habían salido veinticinco, treinta años antes y formaban parte del canon de la poesía española con las nuevas generaciones. Es decir, se nos ocurrió el título Lecturas 21, como veis en el libro, la serie era Lecturas 21 dentro de la colección de poesía y la idea era que un poeta joven que hubiera empezado a publicar libros en el nuevo siglo, pues se acercara con una lectura fundamentalmente sentimental y literaria y no academicista a aquellos libros. Para que os situéis, publicamos Blues Castellano. Perdón. Publicamos, puedo escribir los versos más tristes esta noche de Félix Grande. publicamos un libro maravilloso de un poeta algo olvidado, Diego Jesús Jiménez, que el libro era Fiesta en la oscuridad, todos con lecturas de autores muy jóvenes que estaban empezando y que ahora están consolidándose como autores. Desde Juan Carlos Abril a Pedro Luis Casanova, etc. una serie de poetas jóvenes en aquel momento acabando la universidad. Y yo creo que la incorporación de Brines para mí fue, digamos, conectarme con una experiencia personal que viví cuando tenía 19, 20 años, a la hora de leer poesía y empezar a descubrir a los poetas contemporáneos. Yo había descubierto, había empezado a conectarme con la generación del 50 a través de la lectura de poetas como Gil de Viedma y Ángel González, fundamentalmente esos dos, y quizá los primeros libros de Caballero Bonal, que habían salido fundamentalmente en los años 50. y en aquellos libros veía una conexión de una poesía nueva, distinta, a la que era en su momento la poesía que dominaba en los años 60, que era la poesía social, Blas de Otero, Gabriel Celaya. Entonces veía una poesía que conectaba la intimidad con los aspectos políticos y sociales, sobre todo en Gil de Viedma, en Ángel González y, de algún modo, en Caballero Bonal. Pero de pronto descubrí a Claudio Rodríguez y descubrí a Brines, Brines por las brasas, que fue premio Adonais, aunque en algunas relaciones de publicaciones de Brines se le ponen en el año 59, pero yo creo que se publicó en el 60. Debió ganar el Adonais en el 59 y se publicó en el 60. Y entonces descubrí que había una poesía que conectaba con Cernuda, una poesía que era distinta, una poesía meditativa, incluso contemplativa, luminosa, aunque Brines en Aún no es un poeta más oscuro, que habla mucho de la muerte, evidentemente las brasas tienen una luz mediterránea maravillosa, aunque sea desde la perspectiva, el poeta se sitúa en la perspectiva de un hombre mayor, un hombre viejo, que ve cómo evoluciona el tiempo, cómo se sitúa en los paisajes, en elca, en su casa. Y entonces descubrí esa otra poesía, una poesía que forma parte de la generación del 50, pero que es la otra cara. Las dos son poesías meditativas, hablo de Gil de Viedma o de Ángel González, pero tienen, digamos, una dimensión distinta. La dimensión, digamos, más plástica, llena de olores, de sabores, de meditaciones sobre el tiempo, que la tiene Brines. Claudio es la celebración. Y luego había un poeta, al que descubrí también en aquella época, y que efectivamente lo sacamos también en Lecturas 21, con un libro maravilloso que se llama Como si hubiera muerto un niño. Es un poeta un poco olvidado que es Carlos Sagún. Entonces, bueno, pues esa es mi relación con Brines. A mí me parece un poeta merecedor del premio Cervantes. Es el segundo o el tercer poeta de la generación del 50 que recibe el Cervantes. Hay otros que se fueron sin recibirlo. Y creo que, digamos, engrandece el elenco del premio Cervantes y, bueno, pues lo sitúa entre los grandes poetas del siglo XX, de lo que llevamos del siglo XXI, y casi, casi diría de los grandes poetas de la historia de la poesía española. Muchas gracias. Brines siempre ha sido una persona extremadamente respetuosa con sus compañeros de generación y, al mismo tiempo, un entusiasta de las jóvenes voces que iban saliendo, ¿no? Siempre siguiendo con mucha atención los trabajos poéticos de todos aquellos que le han ido sucediendo. La obra de Brines deja centenares de lectores. Aquí están sus editores, si podrían decir, si miles. Pero me gustaría preguntaros si al mismo tiempo podríamos hablar de un poeta que ha creado escuela. Me toca a mí también ahora. También. Bueno, la excelencia de un poeta, de la poesía, no da, como tú muy bien sabes, a Ángels y todos nosotros. O sea, nunca lo da el nivel de lectores que pueda tener. Yo creo que Paco ha sido un poeta, es un poeta leído, que duda cabe. Mi experiencia es que incluso yo, por ejemplo, que edité además sus prosas, que estaban dispersas y que ni siquiera él... No voy a decir que no le diera importancia porque Paco es verdad que siempre ha procurado quitarse de en medio, pero tampoco es que él haya despreciado su obra para nada, ¿entiendes? Lo que pasa es que él ha preferido, por ejemplo, establecer una interrelación amistosa con la vida, con las gentes, pero él yo creo que ha sido una persona que tiene una relación también de respeto hacia su obra, comprendes, y de autorreconocimiento, ¿no? Y te venía a decir esto porque yo creo que Paco es un... Por ejemplo, nosotros llegamos a agotar también incluso sus ensayos. Es decir, que es un poeta, como todo poeta, que tiene un recorrido lento. Es decir, la naturaleza de la poesía es una naturaleza lenta y tenemos que acostumbrarnos, comprendes, a que sea así. Eso, claro, para determinadas casas editoriales es un drama porque no acaba de cuajar, comprendes, y se les acabó, comprendes, su historia, ¿no? Pero yo creo que él ha tenido, aparte, a mí me da la sensación que desde la publicación, además, de El otoño, en Renacimiento, Paco ha sido un autor que se empezó a volver a reconocer. Porque yo te diría, comprendes, que había quedado, no sé cuál será la impresión vuestra, pero un poco, claro, ante la personalidad apabullante de un Claudio Rodríguez. Después, comprendes, un momento en el que... A mí es un poeta que me gusta, ¿eh? Pero en un momento en que la poesía intelectual, comprendes, se había puesto también en primera línea de fuego. Valente también contribuyó, en cierto modo, yo creo que a ensombrecer un poco la presencia... Bueno, ensombrecer, perdonar, tampoco es que hubiera por ninguna voluntad de estos poetas, al contrario. En el caso de Claudio Rodríguez, me consta que fueron grandes amigos y se tuvieron un respeto y una consideración recíproca enorme. Paco hablaba maravillosamente bien de Claudio, como es natural y viceversa. Paco también ha estimado la poesía de Valente, aunque es verdad que ahí hubo algún desencuentro, comprendes, sobre todo, fíjate, por colisión con amigos comunes, ¿no? Y porque para... Ya os digo, vuelvo, insisto, para Francisco Brines la amistad ha sido algo muy importante, yo creo que ha sido una de las cosas que han verdaderamente hecho más sólida su vida, ¿no? Él siempre ha hablado de la familia, la familia natural, comprendes, y después la familia elegida, ¿no? Y yo creo que la sociedad de amigos hemos constituido esa otra familia, ¿no? Yo lo he vivido así, y es que además no sólo lo he vivido, sino que lo he recibido constantemente ese testimonio por parte de Paco. Después, el tener discípulos. Paco Brines es un poeta, como todo poeta con un mundo propio, muy determinado, muy personal, que es difícil que tenga discípulaje, porque los poetas que puedan seguir la de esto de Brines, la estela de Brines, es que se les va a notar muchísimo, ¿comprendes? Pero yo creo que es indiscutible que tanto Paco Brines, como Claudio Rodríguez, como Valente, han dejado su impronta en muchos de los poetas de las generaciones que han venido después. Sólo tenemos que fijarnos en la cosecha poética que se da en el levante español. Yo creo que sin Paco Brines y sin un Juan Gil Albert anterior o sin Vicente Andrés Estellés, hablando con prensa de la poesía escrita en catalán, hubiera sido imposible, bueno, a lo mejor también hubieran sido posibles, pero Vicente Gallego, Carlos Martal, que acaba de ser mencionado ahora, yo creo que son, aparte, todos estupendos poetas y además incluso que se suceden en las generaciones. Es decir, que incluso yo estoy viendo que en nuestra tierra, en nuestra pequeña tierra, hay una sucesión. Y eso, que duda cabe, que se le debe también, claro, cuando hay un faro, como puede ser esto, la poesía de Francisco Brines, ¿no? No sé si contesto a tu pregunta. Perfectamente. Sí, yo abundaría lo que ha dicho Manuel. O sea, estoy básicamente de acuerdo, pero abundaría en el hecho de que, cuando un poeta realmente es un poeta excelente, extraordinario, es muy difícil imitarlo, porque los poetas se manifiestan porque tienen voz propia, ¿no? Ahora, sin duda, creo que Francisco Brines es de esos poetas que han abierto, por tratamientos, por asuntos, por sensibilidad, la poesía española a nuevas tonalidades, a nuevos temas, a nuevos enfoques, ¿no? Creo que él enlaza con una tradición que todos hemos señalado aquí, que es Ternuda, pero también con algo de Juan Ramón, incluso con Cavafis, pero llevado a su mundo y hace un tipo de poesía tremendamente personal, pero muy exigente lingüísticamente y con un canto muy mediterráneo, como decías tú, al disfrute de la vida, esa carnalidad en donde no hay ningún tipo de moralismo ni censura y a la vez esa reflexión por el paso del tiempo, pero que nunca es amarga, sino que es una celebración en sí misma, esa manera de enfocar los asuntos, yo creo que indirectamente ha influido en esa generación de poetas que le siguen y que yo he vivido que lo han tratado como un maestro, que son Carlos Marzal, Vicente Gallego, Antonio Cabrera, Miguel Ángel Velasco, yo no lo llegué a conocer, pero sí que lo he publicado, Parra, que yo no he tenido gusto de editar, pero hay muchos, e incluso alguien como Eloy, que de otra manera es como otro tono, pero también tiene una cierta coincidencia de mirada ante la vida y ante el paso del tiempo en sus últimos libros, que me recuerda mucho también a ese Brines, que es elegíaco y luminoso a la vez. Bueno, pues yo, sin ser un académico en esos asuntos, sí que puedo notar que físicamente he notado, he vivido como en cada presentación de un libro de Vicente Gallego o de Carlos Marzal o en cualquier premio que ha recibido Paco Brines, todos ellos formaban casi una complicidad y un mismo grupo, siendo todos poetas extraordinarios y perfectamente idiosincrático, es decir, con su trayectoria y con su voz, pero se sentían parte de algo en común y eso solo podía hacer alguien como Francisco Brines, con ese magisterio no impuesto, un magisterio simplemente que era más amistad que otra cosa, pero al que todos le rendían homenaje de una manera implícita. Bueno, yo opino exactamente lo mismo, yo creo que Paco no ha tenido discípulos porque el primero que tiene discípulos es él, es decir, él tiene iguales siempre, es decir, amigos, y a los amigos los trata con respeto y con cercanía y no les pone nota y no les trata realmente como discípulos. Paco de alguna forma ocupa el lugar que ocupó Vicente Aleixandre en la generación del 27 y en la relación de Aleixandre con las generaciones siguientes, Paco ha ocupado el mismo lugar, yo creo que representa un poco la figura del poeta y de la amistad, Paco ha sido, bueno, entre otros poetas que dan un poco más la imagen del poeta maldito o el poeta solitario o el poeta Duñón, Paco ha sido un poeta, es decir, yo creo que es una persona muy inteligente, estupendo lector y una persona también con capacidad de ironía y tal, pero ha sido una persona con una gran capacidad de empatía, de cercanía con los demás y especialmente con los poetas. Yo creo que la influencia de Paco sin haber formado una escuela y él no ha querido formar escuela, yo creo que sí que ha dejado una huella en muchísimos poetas y les ha ayudado a escribir poesía y también a leer poesía. Yo creo que Paco como lector su magisterio de cómo entender la lectura, cómo entender la poesía, incluso cómo entender los toros o el fútbol o otras muchas cosas, porque Paco, como Juan Gil Alverera, que decía que era un español que razona, también Paco ha sido mucho de esos españoles que razonan cosas que empiezan a ser tan habitual como aparentemente eran otras épocas. Y yo creo que entonces, Paco, yo creo que eso que ha tenido una gran influencia en la poesía contemporánea, porque además ha tendido muchos puentes, ha sido el gran pontífice de las últimas generaciones, porque curiosamente, por ejemplo, ya la generación que le sigue a él, la novísima, es una generación un poco extendida en la que, yo no sé, ha salido, por ejemplo, una antología como la de las ínsulas o las ínfulas extrañas en las que no venían ni sebreto de Cuenca, ni estaba John Juaristin, ni estaba Miguel Dorsi y tal, pero sin embargo sí que estaban los canónicos en general, los poetas del 50, y por lo tanto, en las generaciones posibles a Paco ha habido diversidad de juicio en quién han sido buenos o malos poetas, aunque yo creo que ha habido y hay poetas excelentes, pero la generación de Paco es la última generación canónica en la que hay un grupo central de poetas muy reconocidos y que han seguido siendo reconocidos por todos los que la han seguido, compartan o no compartan su línea estética, es decir, que la nómina que hay del 50, que engloba a Ángel González, a Valente, a Claudio Rodríguez, a Paco Vínez, son todos poetas muy distintos, pero que todos como generación han congregado el interés de lectores de tipo muy distinto y es una cosa que ya luego no se ha vuelto a repetir y a lo mejor, yo pienso que a lo mejor no se vuelve a repetir nunca más en la literatura. Creo que la generación del 50 para mí son un poco los últimos clásicos o quizá habría que ampliar una terminología que empleó José Carlos Mayner cuando habló de la edad de plata. Yo creo que lo que se ha llamado edad de plata, que es un concepto que se crea para escritores anteriores, habría que llevarla hasta los poetas del 50, que creo que es lo que engloba, lo que ha dado de sí el siglo XX. Lo que viene después ya es otra historia totalmente distinta. Y yo creo que Paco ha influido mucho en la poesía, pero de una forma un poco asordinada, porque él es un poeta con poco ego. Es decir, hay otros poetas que tienen un inmenso ego y que quieren dejar más huella y tal. Paco lo que ha querido es iguales, es amigos y se nota un poquito menos. Yo creo que Paco ha creado una especie de velintonia en Valencia. Él cae en el fondo, por lo que uno ha podido ver, hablar con amigos, pues ha sido un lugar de privilegio de poetas. De alguna manera ha sido el Alexandre, lo habéis dicho antes, digamos de la poesía mediterránea o de la poesía valenciana. Pero yo resaltaría un aspecto que me parece importante. Yo creo que habéis citado a los poetas que podrían ser influidos por la obra de Paco Brines, los habéis puesto sobre la mesa, desde Gallego hasta Marzal y Cabrera, Antonio Cabrera, el infortunado Cabrera, porque creo que falleció de una manera dramática. Yo creo que han sido influidos, pero más que por la estética de Paco Brines, han sido influidos por la mirada, por los espacios a los que se refieren sus poemas, por la respiración del poema, por los climas. Es decir, es algo que es más intangible. Es decir, determinados poemas de Gil de Viedma uno los reconoce luego en otros poetas posteriores, porque hay una sordina que efectivamente se nota. Pero en el caso de Brines, para los poetas posteriores, que lo han seguido o que han tenido de cerca su obra, es fundamentalmente esa respiración, los estados de ánimo, la mirada, la meditación con respecto a los paisajes, al mar, al paso del tiempo, a la vida y a la muerte. Porque es evidente que Paco Brines, ahí está palabras en la oscuridad o está aún no, yo creo que es un poeta que reflexiona mucho sobre la vida y la muerte. Cuando está gozando de un momento determinado en la contemplación de un jardín, al mismo tiempo está pensando en la muerte y a la viceversa. Hay poemas de aún no y de palabras en la oscuridad y de libros posteriores en los cuales, a pesar de que está hablando de la noche, de aspectos oscuros, está hablando de la muerte, de pronto hay una especie de luz que es, digamos, lo que aporta, lo que suele aportar, digamos, la gran poesía, la buena poesía, que incluso cuando se reflexiona sobre la muerte o se piensa en la muerte o se medita en la muerte, aparecen luminarias, aparecen zonas de luz que te iluminan. Yo creo que esa virtud es, digamos, una virtud que no tiene muchos poetas. Y yo creo que Paco Brines te deslumbra incluso desde el primer libro. Es curioso que en las brasas ya se situara en la perspectiva de un anciano y contemplara la luz y el paisaje al que se enfrenta su sujeto poético, pensando ya también en la muerte. Y era un libro muy temprano, ¿no? Es decir, que yo creo que es muy difícil que tenga discípulos. Lo que entendemos por discípulos, si hay poetas influidos, yo creo que nadie que tenga una sensibilidad poética y le guste ese tipo de poesía puede quedar indemne ante la lectura de un libro de Paco Brines. Y yo lo confieso como poeta, es decir, que hay determinados aspectos de su poesía. Cuando yo me enfrento a un poema sobre un viaje, sobre un escenario determinado, una mirada al mar, pues seguramente de manera inconsciente estoy reflejando algunas de las lecturas de Paco Brines, que son lecturas que marcan. Yo creo que todo el mundo recuerda cuando leyó las brasas. De otros poetas no ocurre lo mismo, pero con Paco Brines ocurre. Uno de los grandes efectos colaterales de un premio Cervantes es la enorme repercusión de la obra del galardonado en el mundo hispanohablante. Se lee a Brines en Latinoamérica y lo leen los jóvenes lectores. Mi experiencia es que se lee poco en general a los poetas de la península ibérica en Latinoamérica. Es decir, existe como una especie de complejo recíproco, ojo, porque aquí también hemos tenido, yo creo que salvo el periodo del modernismo, que es cuando hubo realmente, comprendes, un intercambio entre las orillas verdaderamente profundo y eficaz y constante. Yo creo que hemos pasado por distintos periodos. No es que haya una relación de amor-odio, pero yo creo que sí de indiferencia. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me han chocado muchísimo, y supongo que Abelardo, que es viajero también habitual por aquellas tierras, no sé Juan y Manolo, pero, por ejemplo, que los poetas del 50, la generación del 50, por ejemplo, son casi unos desconocidos. Es decir, al único que se leía o que se le reconocía era Valente, pero no existía Claudio Rodríguez, no existía Ángel González, Gil de Vietma no existía y Paco Brines tampoco. Ahora, lo que sí he venido, yo te digo por la interlocución que establezco con muchos poetas de la otra orilla, ya conocéis la vocación americanista de nuestra editorial, y que hay un interés creciente por parte, sobre todo, de los más jóvenes, por lo que se está escribiendo en la península ibérica. Y te lo digo, porque preguntan, porque se interesan, incluso cuando yo estoy en algún acto público, la cantidad de gente joven, cosa que aquí no ocurre, debo decirlo, que se acerca para interesarse por los nuestros. O sea, yo creo que hay una situación de escucha favorable. Lo que pasa es que también tendríamos que saberla aprovechar. Y yo creo que ahí las instituciones también podrían hacer un esfuerzo aunado con la iniciativa privada que la constituimos nosotros para que eso acabe de cuajar. Porque para eso están también las instituciones públicas. Es decir, yo estoy muy cansado de estar escuchando esa retórica de la hispanidad constantemente y después resulta que eso no se acaba de concretar nunca. Se concreta de una manera muy vaga. No. Oye, tenemos una lengua que en literatura está dando unos resultados maravillosos en la actualidad. Hay una literatura escrita en español que es excelente y tenemos que saberla defender y tenemos que saber acercar las orillas. Y si no sabemos, pues dejen unos de hispanidades y de otras zarandajas. ¿Comprendes? Porque además, y sobre todo además, tenemos a nuestros grandes poetas y nuestros grandes narradores, incluso pensadores, oye, que no están nada mal y andamos por el mundo todavía con cierto complejo. Es decir, nos importa más lo que ocurre en Hungría y lo que ocurre en Chequia, cosa que me parece maravilloso. Ojo. Yo estoy leyendo ahora un autor húngaro que me estoy quedando deslumbrado. O sea, que no es que yo sea reacio a eso. Pero, hombre, apreciemos lo que tenemos. Yo el otro día, frente al presidente de la Generalitat, lo dije. Una sociedad y un país que no lee a sus escritores es una sociedad y un país enfermos. Ya está. No, yo también reconozco que el viaje de los autores, ya no hablo solo de los poetas, de los autores españoles, América Latina, pues tiene muchos altibajos y hay fenómenos extraños de autores que allí no conocen, autores que sí, y a veces por razones más o menos peregrinas. Pero es que nos ocurre un poco a nosotros igual. Yo creo que también aquí, en los últimos años, también hemos desarrollado cierto prejuicio a poetas latinoamericanos o a escritores latinoamericanos que, a su vez, tampoco traspasan las fronteras de un país a otro latinoamericano. Es decir, tampoco leen a tantos argentinos en Colombia ni a tantos colombianos en Argentina. Es decir, hay una cierta reclusión, todos nos hemos vuelto más ombliguistas y a veces enfada a comprobar que hay libros extraordinarios, vengan de donde vengan, en español, que no circulan como se merecerían. Y en cuanto a los poetas, yo debo decir, claro, que en mis viajes, que son muchos menos que los tuyos, porque básicamente voy a la Feria de Guadalajara, lo que sí que me encuentro es que hay una tradición poética impresionante en América Latina. Que también yo debo reconocer que somos, también, quizás, nosotros un poco ignorantes al no reconocer los grandes poetas que hay allá, las grandes poetisas también, y que, en fin, que son muchos más países que España. Es decir, que es también una cuestión numérica, ¿no?, de tradiciones maravillosas en Colombia, en Chile, en Perú, en México, en Argentina, de autores de primerísima fila que no tienen muchísima divulgación tampoco entre nosotros. Entonces, los que van hacia allá son también una minoría y son casi contacto de grupos de poetas interesados en saber los grandes maestros, los grandes clásicos contemporáneos que escriben aquí en España. Ojalá el Cervantes también contribuya a eso, ¿no? Ojalá el Cervantes ayude a que la afición por la poesía que hay en América Latina, que son también extraordinarios escritores y extraordinarios lectores, permita descubrir un autor como Paco Brines, ¿no?, como Francisco Brines, que es un autor que está en esa categoría de gran clásico, ¿no? En cuanto a nuestra experiencia editorial, hombre, hemos tenido la suerte de reunir, y queremos seguir apostando por eso, las poesías completas de algunos autores señeros, ¿no? Bueno, cuando vienen estos acontecimientos en Premio Cervantes, notamos que se venden, notamos que, por ejemplo, la poesía completa de Francisco Brines se exporta, no es que hayan hecho una edición propia ya, pero sí, hemos exportado ejemplares, y cuando hemos editado la poesía completa de Ida Vitale, hemos notado que el Cervantes es un espaldarazo para que hayamos reeditado y hayamos dado a conocer una poeta como ella, ¿no?, como nos pasó en su momento con José Emilio Pacheco, ¿no?, el poeta mexicano, y en cuanto ganó el Cervantes también, aunque no era un autor desconocido en España, sí tuvo un relanzamiento interesante, no solo en España, sino en el resto del ámbito hispano. Bueno, mi opinión es que la poesía ha perdido visibilidad, es decir, la poesía, y la literatura en general ha perdido visibilidad e importancia, que eso es un poco lo que está pasando en la alianza de periodismo y literatura, que duró dos siglos y medio, empezó a derrumbarse en los años 70, y yo creo que va a seguir yendo hacia abajo, por llamarlo de alguna forma. En América, desde luego, lo que pasa en un país no se sabe en otro, yo creo que no hay lectores chilenos que sepan lo que se está haciendo en Perú o en Venezuela o en Colombia, yo creo que eso casi, no hay casi ninguno, aunque Internet puede ser muchas sorpresas, se puede leer muchas cosas casualmente y hay de todo y para todo, ¿no? Yo creo que, bueno, Paco, hay lectores suyos, yo conozco lectores que conocen la poesía de Paco, como conocen todo tipo de cosas, pero yo creo que el lugar de la poesía y de la literatura en general ha ido empequeñeciéndose. Recuerdo haber visto una foto de un viaje que hizo Juan Ramón Jiménez a Buenos Aires en los años 40, y hay fotos, yo tenía una por algún sitio, su recibimiento en el puerto de Buenos Aires y acudieron más de 10.000 personas a ver a Juan Ramón. Es decir, en otros momentos, por ejemplo, en Bertha Singerman había fenómenos en los que se hacían recitales de poesía y se pagaba por ir y asistían cientos, miles de personas. Ha habido colecciones como una que se arcaron en los años 28 al 30, prensa moderna, se llamaba Los poetas, que tienen una tirada de entre 30 y 50.000 ejemplares, en los mismos momentos en los que Los poetas del 27 empezaban a publicar sus libros en la colección de Manuel Lato Laguirre, litoral, que eran 300 ejemplares. Es decir, cuando Cernuda publica Perfil del Aire, fueron 300 ejemplares, pero había tiradas de 30.000 ejemplares de los Campoamori, de Núñez de Arci y de otros poetas de la época. En los periódicos de los años 10 y 20 y 30, podía ser portada, yo he visto números del Sol y de la Voz con poemas de Juan Ramón Jiménez y de otros poetas. Es decir, el problema es que la poesía ha dejado, y la literatura en general, está dejando de ocupar el ocio de la gente, está dejando de ocupar importancia y está siendo sustituida, obviamente, por otras cosas, aparte de que se ha creado, es decir, en España hace un tiempo hay dos grandes multinacionales que venden el 80% de los libros que se venden en librerías, que son Random House y Planeta, y entonces han ayudado a crear dos circuitos, que son uno el circuito comercial y otro el circuito literario, y aparte está irrumpiendo un tercer circuito que es Internet, que está creando su propia literatura, sus propios poetas. Por ahora, yo creo que son un desastre, pero bueno, nunca se sabe, a lo mejor en el futuro puede haber revistas y cosas que tengan interés. Yo soy muy pesimista, lo que pasa es que creo que la lectura es un acto personal de encuentro con el poeta, y la verdad es que hoy en día hay más facilidades que nunca para encontrarse con la cultura y encontrarse con la gran poesía. Lo único que pasa es que la facilidad para encontrarse no siempre, yo creo que es buena. Hay un verso de Pedro Salinas de uno de sus primeros libros, que es un verso muy Juan Ramóniano, parece escrito por Juan Ramón, pero lo escribió Pedro Salinas y que dice, facilidad, mala novia. Yo creo que a menudo en la cultura también, y para animar a la curiosidad de la gente, a descubrir y tal, hoy en día que pensamos que todo está a un clic, que basta con tocar una tecla para acceder, es el Alex, para acceder al universo, lo que está pasando es que está descendiendo la curiosidad, está descendiendo el nivel intelectual y mental y de todo tipo de nuestra sociedad y tal. Y bueno, yo creo que la tendencia general, yo soy muy pesimista, pero sin embargo soy muy optimista en que la gente que quiera acercarse a la cultura, la verdad es que hoy en día con las cosas que se están digitalizando, con las cercanas que están unas culturas de otras, yo compro a veces libros que se han hecho en la India, porque están digitalizando revistas españolas y hay cosas extrañísimas, y se puede acceder a libros que antes para encontrar ciertas cosas de autores italianos o alemanes o ingleses, pues era complicadísimo y hoy en día uno se puede hacer con absolutas maravillas. Yo creo que la cultura es como debiera ser la tierra para quien la cultive, y existen muchísimas posibilidades todavía y entre eso queda pues disfrutar con la poesía de Francisco Dines y otros estupendos poetas. Sí, bueno, yo soy muy escéptico con respecto al incremento de los lectores y de las ventas, digamos con carácter exponencial con motivo de un premio Cervantes. No sé, en narrativa probablemente sí se produzca ese fenómeno, pero yo creo que en poesía, en la medida en que los que son premiados con el premio Cervantes escriben una poesía de calidad, una poesía de excelencia, no están muy vinculados con el seguimiento masivo de determinados fenómenos que hoy están en auge, al menos en España y yo creo que también en Latinoamérica, que es esa poesía que se acerca a la canción de autor, pero en el fondo es una poesía, se ha calificado por Rodríguez Gaona, tardo adolescente. Es un fenómeno que estamos viendo, hay algunos nombres de poetas que incluso publican en colecciones emblemáticas o en editoriales que son emblemáticas en la poesía española que bordean ese ámbito y por tanto se convierten en un fenómeno que va más allá de la poesía. Pero yo recuerdo algunas conversaciones con Juan Gelman, cuando yo estuve trabajando en el Cervantes, le dieron el premio Cervantes a Juan y vino a España y en las conversaciones que teníamos, incluso en una entrevista que creo recordar le hice para El País, él respondía cuando se le preguntaba qué poetas españoles leía, citó a Hierro, pero decía que no lo había leído mucho y yo creo que citó a Gamoneda y poco más, y poco más. Yo creo que hay una incomunicación entre el universo poético latinoamericano y el universo poético español, que yo tengo una interpretación, viene de los años de la dictadura, la gran incomunicación que se produce después de la comunicación absoluta que hubo con la generación del 27, con Juan Ramón, con la proyección de Antonio Machado en Latinoamérica y viceversa, con César Vallejo, Huidobro, todos los fenómenos de Pablo Neruda. Y sin embargo, el periodo franquista estableció una barrera de incomunicación que evidentemente no se mantiene igual 40 años después, pero yo creo que ha influido en el subconsciente colectivo de los lectores de poesía, de los críticos y es muy difícil traspasar esa frontera. Es decir, yo creo que cuando se da un Cervantes a un poeta español, evidentemente, aumentan las expectativas en Latinoamérica para comprar libros y aumentan las expectativas de las editoriales que han publicado el libro en España. Pero creo que es fundamentalmente un fenómeno que afecta a los lectores verdaderos de poesía, y lo pongo entre comillas, no al público en general. Sin embargo, sí ocurre con la novela. A la novela, si hay un novelista español que le dan el Cervantes, tiene una proyección casi inmediata en ventas, y a la viceversa. Si le dan un Cervantes a Vargas Llosa, es casi español, pero a un latinoamericano también tiene una proyección en ventas casi inmediata. Entonces, esa es mi visión un tanto pesimista. Creo que es muy complicado, y sí tengo noticia de actos y lecturas masivas en teatros, pero bueno, de poetas que para mí están alejados de lo que yo considero la poesía de calidad, esa poesía que te transforma después de leer uno de los poemas. No sé si me he explicado. Muy bien. En la novela, cuando Brines ganó el Cervantes, una edición conmemorativa del Cervantes que se presentará el jueves en la Universidad de Alcalá, cuando Brines ganó el Cervantes, el Fondo de Cultura Económica le preguntó qué quería reeditar. Y Brines contestó que quería reeditar, Brines elegió dos obras de las que dijo que resumían más toda su poética y de las que estaba más satisfecho. Y eligió El otoño de las rosas y La última costa. Hoy ha llegado a las librerías con el título de Como si nada hubiese sucedido. Lleva un prólogo de Luis García Montero. Y os quiero agradecer a los cuatro editores por haber estado aquí hoy acompañándonos en este homenaje a Francisco Brines. A ustedes también que nos acompañan y a la gente que nos está siguiendo también por internet. Brevísima, brevísimamente le querría preguntar a Juan Cerezo cuándo tendremos el nuevo libro o si tendremos pronto el nuevo libro de Francisco Brines. Sueño con ese momento, pero nunca llega. Nunca llega. Ojalá, con tu ayuda mediante, aconsejamos que este año sea por fin el año de la publicación de ese último libro que le contraté hace ya bastante tiempo, pero que no termina de entregar porque le faltan tres poemas. Bueno, eso también da idea de su exigencia, que es una cosa que no hemos dicho. Un poeta rigurosísimo con sus propios versos, con sus correcciones, con sus selecciones. Pero bueno, todo lo que hemos dicho aquí, yo solo quería decir una cosa. Si alguien todavía no ha leído a Brines, por favor, que no nos haga caso, que todo lo que hemos dicho aquí no sirve para nada. Lo mejor es que se lancen a por un libro y lo lean y disfruten. Es un descubrimiento maravilloso, se lo aseguro. Les recomiendo simplemente eso, que salgan de aquí con ese propósito. Todo lo que hemos dicho quizá no tenga importancia al lado de ese momento de su lectura, de su encuentro con la poesía de Brines, que es algo inaugural. Muchas gracias y a ver si podemos leer también este año Dónde muere la muerte. Muchas gracias. 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 Gracias.